Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo a mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prision Escúchame hijo, te gustaría que regresáramos a vivir a México ¿Qué estás hablando de eso? ¿Cómo te quiero volver a México? No, güey Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Que ha olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que nadie Ni me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prision No dejan de ser prisionero ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas Lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si eres tú? ¡Trietita! ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Haciendo las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana a las dos Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Me puso el mundo de cabeza El zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Don Pablo Escobar Gaviria Valor, dinero y astucia Lo sacaron de envigado En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon ¿Cómo es que tanto dinero? Los gringos no lo notaron Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Al panteón lo acompañaron Fueron tres mil efectivos Los que lograron casarle Dieciséis meses huyendo Era imposible escaparse ¿Qué puede deber el hombre? Que con la vida no pague Las gentes buenas del mundo Su familia rechazaron Es un epílogo triste Perdón si los he ofendido Porque el hombre siempre busca Lo que jamás ha perdido La tierra no hace reproches Dijo su madre en un rezo Porque del polvo saliste Tendrá que cubrir tu cuerpo Que Dios perdone tus actos Después rezo un padre nuestro Ayer la vi por la calle Vieras que el frío se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ay, 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 ay Y échenle mis rieleros Bárbaros Si que no Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te bebas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Adiós Nunca vi daré Ayer la exclusively Mucho muestra En un minuto En un minuto Queduta En un minuto En un minuto Emplegar Vamos a subir En un minuto En un minuto En un minuto En un minuto Desde el minuto Queduta En el minuto En un minuto En un minuto Ofrepo En un minuto Justina Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento ¿Con qué te canta mi corazón? Y no es mentira, compadre Que se le gana lo que yo No me hagas menos, no te me bañas No me desprecies, no me hagas menos, no me hagas menos No me hagas menos, no me hagas menos, no me hagas menos Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No me hagas menos, no me hagas menos, no me hagas menos En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata No me hagas menos, no me hagas menos, no me hagas menos Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con sufrida sin pena No me hagas menos, no me hagas menos, no me hagas menos No me hagas menos, no me hagas menos Yo no he querido desearte ninguno más Y tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo hoy Pues he nacido también de una mujer Yo me empoballo las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor ¡Suscríbete! Te propongo que te olvides Aunque sea por un solo instante de complicaciones Que ignores a la gente Que te exige por todos tus actos mil explicaciones Que abandones tus prejuicios que te atan Ya no eres una niña Te propongo ser mujer Para que te sientas mujer Pongo mi experiencia a tus pies Tengo todo para hacerte muy dichosa Cubriré tu piel con mi piel Y con mis caricias haré Que tú alcances las estrellas más hermosas Puedo provocar en tu alma tantas cosas Todo está en que tú quieras Lo que quieras aceptar Formar parte de mi historia Te propongo que te olvides Aunque sea por un solo instante de complicaciones Aunque sea por un solo instante de complicaciones Que ignores a la gente Que te exige por todos tus actos mil explicaciones Que abandones tus prejuicios que te atan Ya no eres una niña Ya no eres una niña Que propongo ser mujer Para que te sientas mujer Pongo mi experiencia a tus pies Tengo todo para hacerte muy dichosa Cubriré tu piel con mi piel Y con mis caricias haré Que tú alcances las estrellas más hermosas Puedo provocar en tu alma tantas cosas Todo está en que tú quieras Lo que quieras aceptar Formar parte de mi historia Formar parte de mi historia Que mi vida sin ti Sería llorar en soledad Sería llorar en soledad Ya lo sabía Que tus recuerdos Hay clavados como espinas Harían perder hasta mis ganas de vivir Que el tiempo por venir Si había sol o no salía Haría lo mismo Que sin tu amor Iba a caer en un abismo Que sin tu abrazo Nunca lograría salir Pero me equivoqué Mal calculé Lo que en verdad Sería perderte Arrepentirme Arrepentirme de mi error De nada sirve Cuando dijiste Este adiós Es para siempre Pero me equivoqué Mal calculé El daño contra el beneficio Lo que me resta por vivir Es desperdicio Porque mi vida Ya sin ti es mejor morir Que el tiempo por venir Si había sol o no salía Haría lo mismo Que sin tu amor Iba a caer en un abismo Que sin tu abrazo Nunca lograría salir Pero me equivoqué Pero me equivoqué Mal calculé Lo que en verdad Sería perderte Arrepentirme de mi error De nada sirve Cuando dijiste Este adiós Este adiós Es para siempre Pero me equivoqué Mal calculé El daño Contra el beneficio Lo que me resta por vivir Es desperdicio Porque mi vida Ya sin ti Es mejor morir Música Sorpréndeme Y no preguntes Por las cosas Que me gustan Voy a dejar Que tu criterio No deduzca Seré feliz Con lo que tú me des Sorpréndeme Y nunca esperes Un rechazo De mi parte Cada detalle Tuyo Es una obra De arte Y eres la artista Favorita Para mí Sorpréndeme Haz que lo nuestro Se salga De la rutina Para cumplir Todas mis fantasías Emborraché Emborrachéame De amor Y lléname Con tus caricias Adictivas Sorpréndeme Que solo tú Descubres lo que me fascina Si estoy Si estoy contigo Ya no salgo Ni a la esquina Y para qué diablos Me voy Si estoy a gusto Entre tus brazos Vida mía Y nunca esperes Un rechazo De mi parte Cada detalle Tuyo Es una obra De arte Y eres la artista Favorita Para mí Sorpréndeme Haz que lo nuestro Se salga De la rutina Para cumplir Todas mis fantasías Emborrachéame De amor Y lléname Con tus caricias Adictivas Sorpréndeme Que solo tú Descubres lo que me fascina Si estoy contigo Ya no salgo Ni a la esquina Y para qué diablos Me voy Si estoy a gusto Entre tus brazos Vida mía Si estoy a gusto Si estoy a gusto Ocho en punto Y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos Un destino Una madre Y un papá Siete años Tenía el niño Del que les vengo A cantar Pero voy A regresarme Una semana Para atrás Mi hijo El de dieciocho años Se empezó A descarrilar Su promedio Era muy bajo Grosero Con su mamá Cerraba el cuarto Con llave Disque Su privacidad Pero de armas En mi casa Él ocultaba Un arsenal El jueves De esa semana Reconocí Un par de amigos Portaban otros En blande No era gente De su tipo Cosas raras Me callaban Con tal yo De ser su amigo Y por no verlo Enojado Le cumplía Cualquier capricho Y ese día Fue el final Que mi hijo El más pequeño A la escuela Ir a estudiar Los carteles De la mafia Cuentas Iban a ajustar Y con una bala Perdida Me destrozaban Mi hogar La sorpresa Es fatal Que dijo el de dieciocho Mucho muy involucrado Está Con la muerte Con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte De su hermano Fue el autor Intelectual Intelectual Soy otro en la suma Nada más Que es víctima Que es víctima del diario En la corrupta sociedad Todos sabemos De alguien Que hace daño A los demás Y sus errores Yo solía Solapar Yo hoy Vengo A delatar Al matón Que anda en la calle Y forma parte De mi hogar Uno menos Que ande suelto Al mundo Le servirá Si tú conoces Un hijo Igual al mío Por favor Denuncia yo ¡Vamos! 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 Anoche era un sueño, tú me diste un beso Anoche era un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A quién, a quién, a quién no le gusta eso Sol mejor que pan, mantequillo, queso Sol mejor que pan, mantequillo, queso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Anoche era un sueño, tú me diste un besón Anoche era un sueño, tú me diste un besón ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro, repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia, la Tejana Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo ¿De dónde son? Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ay, entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelio y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Ya está cerrada Con tres candados Y remachada Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Y madre Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Felices noches Que te soñaba Cuando en tu brazo Yo me dormía Pero con otro Tú me engañabas Y yo inocente Te lo creía Y desde entonces Me ve la gente Que tomo vino Hasta emborracharme Tomo cerveza Tomo agua ardiente De sentimiento Quisiera ahogarme Sembré una parra Y nació una higuera Y de esa higuera Nació una guía Y de esa guía Nació un letrero Que dibujaba La vida mía Ya está Y es una guía Y de esa guía Quisiera embriagarme Tomo cerveza, tomo agua ardiente Tomo charanda del mero fuerte Ya me despido de mis amigos De la parranda yo me separo Nunca se crean de las mujeres Que su cariño nos cuesta caro No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrás querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós que eso no es así Así es, así es Condenado hombre ¿Por qué tendría que pasar, hombre? Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós que no es así Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós Y yo te dije adiós que no es así Oh no Yo te dije adiós que no es así Oh no Yo te dije adiós que no es así Oh no Yo te dije adiós que no es así Ando borracho de celos y sentimientos A ver compadre, arriba es maracá, vamos a recordar viejos tiempos A ver compadre Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chica la miel A ver compadre, espéreme tantito, a ver muchachos Vamos a ver, ahí va Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde estaba mi chata enojada ¿Quién era aquel hombre que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray, hay que traidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita martinera Pero hay que caray, hay que traidora mujer Y no que no salía compadre, hombre Claro que sí sale compadre Que échale mi dinero, que bárbaro Pues que no Claro que sí A mí qué me importa Que en tu casa no me quieras A nadie le importa Si yo ando en la borrachera Sírvame otra copa señorita martinera Yo quiero olvidar El amor de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita martinera Pero hay que caray, hay que traidora mujer Sírvame otra copa señorita martinera Sírvame otra copa señorita martinera Sírvame otra copa señorita martinera Oh, como te quiero yo Me lo dijo al oído y me besó No, nunca me dejes, no Y su llanto, mi hombro me mojó Cuando yo le dije adiós El mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Pues yo he encontrado un nuevo amor Que mi vocación te alejó Y para que te acuerdes Donde nada O si no Claro que si Música Y su llanto, mi hombro me mojó Yo fui quien le dijo adiós El mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Perdón Pues yo he encontrado un nuevo amor Que equivocación Que gran error ¡Ey! 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 Nada más pensaste en ti El día que te marchaste Música Te fue fácil decidir Que poco me valoraste Música Pobre de mi corazón Con tu adiós lo lastimaste Nada más pensaste en ti Música Y que poca de tu parte Música Yo pensaba que este amor Iba a llegar muy lejos Música Pero equivocado estoy Solo perdí a mi tiempo Música Lo que un día yo te quise Hoy se convirtió en desprecio Pero así lo decidiste Pagarás muy caro el precio Música Y no me vengas a llorar Ni a ponerme cara triste Cuando a ti te paguen mal Cuando te hagan lo que hiciste Música Y aunque ya tengo mis años Este pecho sigue firme Y para seguir amando No hace falta tener quince Música Y no me vengas a llorar Ni a ponerme cara triste Cuando a ti te paguen mal Cuando te hagan lo que hiciste Música Y aunque ya tengo mis años Este pecho sigue firme Y para seguir amando Música No hace falta tener quince Música 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 No te puedo mentir Tú tienes un poder que no conoces Sobre mi corazón Sobre mi corazón Que desde que te vi Te corresponde Tengo miedo por mí Porque esta fijación me desorienta Me fascina sentir Que tanta perfección Que tanta perfección lleva tu nombre Música Fuera de control Música Se encuentran los latidos En mi pecho Música Tu piel es un volcán Que a fuego lento Música Amenaza en silencio Con robar Mi salud mental Música Esto es un ácido Te juro No me puedo resistir Tus labios me provocan Una sed inaguantable Que nace desde el fondo De mi alma Música Y aunque es ridículo No sé cómo explicar Que soy de ti Que existo solamente Para darte más amor Del que nunca imaginaste Conocieras Si me llego a perder Es culpa tuya ¿Quién te manda Encantarme De los pies A la cabeza? Música Música Fuera de control Música Se encuentran los latidos En mi pecho Música Tu piel es un volcán Que a fuego lento Amenaza en silencio Con robar Mi salud mental Música Esto es un ácido Te juro No me puedo resistir Tus labios me provocan Una sed inaguantable Que nace desde el fondo De mi alma Música Y aunque es ridículo No sé cómo explicar Que soy de ti Que existo solamente Para darte más amor Del que nunca imaginaste Conocieras Si me llego a perder Es culpa tuya ¿Quién te manda Encantarme De los pies A la cabeza? Música Ese que te llama por las noches Ese que tú llenas De reproches Ese que te ama Y que te quiere Y que por tu amor Sabes que muere No merece Que tú lo desprecies Música Ese que te dice Cosas lindas Ese que por ti Daría la vida Ese que tú mueves A tu antojo Y que al verte Se elevan los ojos Lo merece ver Como lo humillé Música Ese Que curó tus heridas Y velo por ti Y velo por ti Cuando llegaste herida A punto de morir No mereces verdad Que lo trates así Música Ese Con besos y caricias Que curó el corazón Y tú lo martirizas Sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Ese que te dice Cosas lindas Ese que por ti Daría la vida Ese que tú mueves A tu antojo Y que al verte Se elevan los ojos Lo merece ver Como lo humillé Música Ese Que curó tus heridas Y velo por ti Cuando llegaste herida A punto de morir No mereces verdad Que lo trates así Música Ese Con besos y caricias Y tú lo martirizas Sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Música 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 Música